Muchísimas gracias compañeros, muy buenos días, qué gusto, les saludo, muchísimo gusto por supuesto el día de hoy, ya regresando a las noticias del cielo, le platico que continúa la probabilidad de lluvia para este fin de semana, incluso el puente, hay que tomarlo en cuenta para que no lo tome desprevenido y salir con tiempo de casita, evitar también la saturación y el tráfico. Las condiciones actuales son de 10 grados centígrados, mientras que el viento se encuentra de 7 kilómetros por hora, una humedad del 63% y la presión atmosférica es de 1025 milibares para este día. ¿Qué nos espera para el resto del área metropolitana? Temperaturas que van desde los 7 grados marcando en Santiago, los 9 predominando para San Pedro, Santa Catarina, vemos también los 8 para García y para el resto del área metropolitana los 10 grados centígrados, hay que mantenernos de bien abrigados por estos cambios de temperatura. Para Saltillo que nos marcan los 7 grados, tenemos para Doctora Arroyo, Ciudad Victoria, Linares los 9, mientras que para Montemorelos Allende los 8 grados, Anáhuac, Monclova, Reynosa los 10 y para Colombia Miguel Alemán y también Sabina Hidalgo los 11 grados centígrados. Continúa la probabilidad de lluvia para que lo tome en cuenta, incluso el día de hoy tenemos condiciones de cielo completamente cerrado y si tiene pensado usted ir al estado universitario a apoyar, pues bueno, le comento que continúa esta probabilidad de lluvia para que tome en cuenta que hay que llevarse un paraguas o igual un impermeable. Vemos que para esta tarde llega a la máxima de 14 grados y para esta noche descenderá el termómetro hasta los 12 grados centígrados. ¿Qué nos espera? Para el día de mañana le platico la mínima de 8 grados y máximas de 13 grados centígrados. Continúa esta probabilidad de lluvia, ahorita le platico más a detalle por qué está pasando esto. ¿Qué nos espera? Ya para el día lunes vemos que ya el natalicio de Benito Juárez ya nos está afectando también. En probabilidad de lluvia para este día, tómenlo en cuenta, maneje con precaución, mínima de 9 grados, máximas de 13 grados centígrados. Para el día martes la mínima es de 9, mientras que la máxima se localizará en alrededor de los 16 grados centígrados. Continúa la probabilidad de lluvia para todo el resto de la semana, como podemos observar, el miércoles la mínima es de 11 grados, mientras que la máxima es de 19 grados centígrados. Y ya para el jueves la mínima es de 12, mientras que la máxima es de 20 grados. Le platico por qué pasa esto. Vemos que el frente frío número 44 viene reforzado y trayendo temperaturas bajas para toda la parte del noreste, centro, oriente y también el sureste del territorio nacional. También consigo trae una masa de aire polar. Es por eso que abre la posibilidad también de lluvias para estos sectores, que es lo verde que podemos observar aquí en la imagen del radar. Le platico cómo van a estar las temperaturas para la región del noroeste del territorio nacional. Temperaturas que van para Tijuana de máximas de 23 grados centígrados, ya para Hermosillo llegando a los 26, pero las mínimas oscilando alrededor de los 9, 10 grados como mínimas. En Juárez se abre la probabilidad de lluvia, la mínima de 9 grados, máximas de 12 grados centígrados. Pero no hay que confiarnos ya que también hay condiciones de que caiga también lluvia, pero también se abre la posibilidad de vaguadas para estos sectores. Igualmente afectando a Chihuahua, la mínima de 3 grados, máximas de 18 grados centígrados. ¿Qué nos espera? Para la región noreste del territorio nacional también se abre la posibilidad de lluvia para Ciudad Victoria, Tampico, igualmente para Matamoros. Mínimas de 16 grados para Matamoros, máximas de 18, mientras que para Tampico se registra la mínima de 13, en Ciudad Victoria la mínima es de 11, mientras que para Saltillo la mínima es de 9 grados centígrados, condiciones de cielo mayormente nublado como podemos observar. Para la mesa centro, el territorio nacional, vemos también probabilidad de lluvia, tanto para Puerto Vallarta y Veracruz, máximas de 23 grados. En Oaxaca llegando hasta los 30, en Acapulco llegando a los 33 grados centígrados, condiciones de cielo completamente despejado, que persisten también para Guadalajara, llegando a la máxima de 29 grados centígrados. Y para la península de Yucatán, vemos también condiciones de cielo estables, máximas de 26 grados para Tuxtla Gutiérrez, en Mérida llegando a los 36 grados centígrados y en Cancún a los 30. Le platicó que el día de hoy, bueno, el miércoles, perdón, miércoles 20 de marzo, ya hay un cambio de fase lunar, será alrededor de las 19 horas con 43 minutos, una hermosa luna llena. Y también le recuerdo que ya viene el equinoccio de primavera, este miércoles 20 de marzo, alrededor de las 15 horas con 58 minutos. Y le recuerdo también que es muy importante que no olvide adelantar su reloj el sábado 6 de abril. Así es, antes de irnos a dormir hay que adelantarlo una hora para estar bien en horario. Hasta aquí la información, que tenga usted una muy bonita mañana.